El asesinato de Edwin Arrieta es uno de los casos más fuertes que relaciona a un personaje famoso por ser el hijo de. En este vídeo vamos a ver uno de los vídeos más espelunantes que nunca antes hemos emitido sobre esta situación tan sumamente trágica. Muchos hablan de que este caso pinta muy mal e incluso ponen en tela de juicio la investigación de la policía tailandesa que tiene fama de corrupta. Pero hay cosas que de verdad no cuadran y hasta el propio Frank de la jungla ha dicho que si la policía de Tailandia va en contra de alguien y no es importante para ellos, van con todo. La prensa tailandesa está viviendo esto como todo un reality y no solo publica cada paso de Daniel junto a la policía, sino que ha publicado las pruebas que se deberían de usar en el juicio que aún ni ha llegado. El vídeo de Daniel en el supermercado donde se ve claramente que su compra era muy extraña. Bolsas de basura, productos de limpieza, un cuchillo carnicero y unos guantes. Cada momento que pasa se va descubriendo más imágenes y más pruebas que se emiten en televisión sin ningún reparo. Dinos qué opinas, recuerda suscribirte al canal para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Chau. Chau.